Muy buenas noches Pereira, mi nombre es Caterin Orozco, yo soy ingeniera industrial de profesión. Actualmente me desempeño como consultora organizacional apoyando a las empresas en el área administrativa, financiera, organizacional. Esto me ha permitido ver en Anoicel una gran oportunidad y valorar la oportunidad que tengo en las manos ya que veo las dificultades que atraviesan los empresarios a diario. Anoicel me ha permitido tranquilidad, me ha permitido no estar preocupada por no tener un buen empleo como muchos profesionales hoy en día, me ha permitido no estar preocupada por no tener un capital para arrancar con una empresa y he podido proyectarme, proyectar mis metas a largo plazo sin ningún miedo porque Anoicel me lo pone todo, ya el resto depende de mí. Muchísimas gracias. Ah, qué pena, ha podido generar ingresos adicionales hasta de un millón cimitos en una semana. Soy Rango Aprendiz Elite, la compañera, muchas gracias. Buenas noches Pereira, mi nombre es Tatiana, soy comerciante independiente de profesión. Decidí tomar esta oportunidad de la mano de mi familia y hasta hoy ha impactado muchas personas, sobre todo jóvenes. Eso me ha permitido tener ingresos adicionales en una semana de hasta un millón doscientos y ostentar el rango Aprendiz Elite de esta hermosa compañía. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Garza y yo soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, radiología e imágenes diagnósticas, medicina nuclear con especialización en epidemiología. Tuve el privilegio de desempeñarme en varias clínicas y hospitales de distinguidas ciudades del país y el último empleo que tuve fue en uno de los laboratorios más importantes de cuatro que tiene Bogotá, pues en Colombia, en la producción de radionúcleos, producción de dosis para medicina nuclear, tratamiento y diagnóstico. Suena bonito, ¿verdad? Pero aquí no es que suena bonito. Entonces ese fue el motivo por el cual yo dije ¿qué estoy haciendo? Tomé la determinación de pertenecer a esta gran compañía, por dos motivos. Uno pues porque vi que si en cinco años como iba a estar, iba a estar igual. Y lo otro pues porque también leí en un libro que dijo que si yo quería ser extraordinario, pues que tenía que ser extraordinario. Entonces de la mano de mi hijo y de un maravilloso equipo tuve la humildad, les aprendí para aprender y hasta ahora sostentamos el rango de Aprendiz Elite donde he tenido unos ingresos adicionales hasta por un millón setenta ocho mil pesos. Pero el dinero es importante, ¿verdad? Pero también es más importante la forma como lo hemos entendido, aprendiendo y ahora enseñando. Muchas gracias. Me digan muy buenas noches, mi nombre es Maxi Martínez, soy comerciante de la ciudad. Inicio Gano el 6 porque quiero cambiar muchas realidades en mi vida. En este proceso he conocido personas maravillosas que se han convertido en mi familia y que me enseñan cada día a ser mejor. Soy Hernán Goronce de la compañía y he generado ingresos de dos milos de pesos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo de Ollans, yo soy comerciante, emprendedor de la ciudad de Pereira. Admiro mucho al emprendedor, al comerciante. Cuando me muestran Gano Excel hace tres años, me lo muestran a través de un primo, arquitecto, constructor de la ciudad. Simplemente veo la oportunidad muy rápido porque veo que Gano Excel pone el ochenta por ciento y yo pongo un veinte. El ochenta por ciento del cual ustedes vieron en infraestructura, nóminas, un producto de altísima tecnología. Prácticamente Gano Excel le paga en forma directa a ciento veinte personas. El veinte por ciento que yo tengo que poner es el movimiento y la apertura de un mercado. Voy a ver el plan de compensación, cómo va a generar ingresos. Noto que Gano Excel divide 50 a 50. Pago en la mesa esa misma noche, me uno al equipo de trabajo, logramos el rango oro. Y esa cada semana hasta de tres millones de pesos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros empresarios por esas bonitas experiencias.